El Escuadrón Móvil de Carabineros realizó la recuperación de una motocicleta y la captura de su conductor cuando en medio de planes de control llevados a cabo en la vía Ocaña-Convención, el vehículo notificó como solicitado por el delito de hurto en el municipio de Aguachica. El día de ayer nuestro grupo operativo, el ENCAR, realiza dos capturas, una de estas en la vía que conduce a Convención, transitar allí una persona con una motocicleta y realizarle los antecedentes, esta moto tiene un antecedente que fue abortada en el municipio de Aguachica, donde se realiza de inmediato la captura y la recuperación de esta motocicleta impuesta ante la autoridad competente. Asimismo, en los operativos de registro y solicitud de antecedentes, capturaron a una persona a quien se le halló en su poder un arma traumática cuya munición fue modificada, por ello fue dejado a disposición de la autoridad competente. También realizan la captura de una persona que al momento de solicitarle el registro se le halla en su poder un arma traumática, pero acá esta arma traumática tenía la munición, era modificada, donde tenía unos balines de hierro modificados en cada uno de sus proyectiles. Las autoridades indican que continuarán realizando este tipo de actividades que contrarresten el hurto a vehículos y el porte de armas empleadas en hechos delincuenciales en esta región.